¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oye, negra! ¡Si tú no sabes, no te metas! ¡Que te vas a quemar! ¡Rumba caliente! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Afrolatino ¡Rumbero te estoy amando! ¡Afrocubano! ¡La rumba ya estoy cantando! ¡Afrolatino! ¡Ven a bailar este rico guaguanco! ¡Afrocubano! ¡Afrocubano te brindo la mano! ¡Afrolatino! ¡Con sentimiento de cepa yo te vengo a improvisar! ¡Afrocubano! ¡Yo vengo de allá del monte muchacho vine a cantar! ¡Afrolatino! ¡Afrolatinoamericano! ¡Afrocubano! ¡Pero mira que bonito a ti te brindo la mano! ¡Camínalo! ¡Afrolatino! ¡Afrolatino! ¡Aforrolatino! ¡Ven a bailar esta rumba buena! ¡Afrocubano! ¡Pero mira te digo vale la pena! ¡Afrolatino! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven a guarachar! ¡Afrolatino! ¡Aforrolatino! ¡Que esta rumba se respeta y aquí yo vine a cantar! ¡Aforrolatino! 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 ¡Pero que vale la pena! ¡Afrocubano! ¡Afrolatinoamericano! ¡Oye! ¡La champola, ¡que linda! Oye Latino, mira que bueno, sabroso, ay que sabroso, que rico, mira que rico, que malo, ven a bailar Oye Latino, sabrosa, 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 que rica mi hermana, que hermana Yo quiero que tú lo bailes, yo quiero que tú lo beses, sabroso, 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 sabroso mi hermano, que rica la ciudad, sabrosa mi hermana, que rica